La medicina translacional se trata de trasladar la investigación básica del laboratorio a la sanidad o a la medicina. ¿Con qué objetivo? Pues mejorar la calidad y la salud de la población en general. Por lo tanto es poner en relación el paciente con el laboratorio y el laboratorio con el paciente. No hay medicina si no hay investigación básica y no hay investigación básica no tendría sentido si no fuera para aplicarlo a la medicina. El programa de doctorado de medicina translacional está enmarcado dentro de la escuela de CEINDO. Es la única escuela de doctorado que incluye a tres universidades diferentes, en este caso del CEU que sería San Pablo de Madrid, Abadoliva de Barcelona y Cardenal Herrera de Valencia. Cada una de estas universidades tiene una materia, un área muy potente con lo cual nuestros doctorandos se benefician de ello. ¿Qué significa? Que tenemos a nuestra disposición diferentes escuelas de medicina, diferentes ingenierías, diferentes facultades de farmacia, odontología, etc. Además de estar en contacto permanente con hospitales, tanto grandes hospitales por decir una manera con muchas áreas, como con clínicas odontológicas o clínicas más pequeñas pero con un servicio directo al paciente. También estamos en contacto con convenios, con centros de investigación, estamos en contacto con institutos nacionales y extranjeros. Por lo tanto, ¿qué significa? Que es multidisciplinar, en la que todos podemos beneficiarnos de todo. Todos somos medicina translacional pero cada uno viene desde su área, desde su enfoque y todos vamos a aprender de todos. Lo que pretendemos es que nuestros egresados, por tanto nuestros doctorados, aprendan a escuchar al que tiene al lado. Bien si eres un investigador a escuchar qué problemas tienen los médicos o bien los médicos a expresar a los investigadores básicos qué necesidades tienen. Creemos que podemos aportar, es nuestra intención, una mejora a relacionar el paciente con el laboratorio y el laboratorio con el paciente. ¡Gracias!